Mejorar la seguridad náutica en el embalse Peñuel Guatapé es el objetivo de la mesa técnica de trabajo que se está reuniendo en nuestro municipio, la cual pretende que todas las personas y turistas que lleguen a Guatapé puedan sentirse seguros al utilizar el embalse. Desde el rol de la Dirección General Marítima con las experiencias que tenemos en la aplicación de las diferentes normas en el mar, la idea es asesorar de alguna forma para mirar cómo todas esas normas las podemos aplicar o adaptar a la navegación en el embalse. En el rol nuestro específico de la Dirección General Marítima en lo que tiene que ver con el control de la navegación, con la señalización marítima, en apoyo a lo que podría ser la Armada Nacional a través de sus diferentes componentes para mejorar este control, hacer que las actividades náuticas en el embalse sean más seguras y proponer porque el turismo en la región sea mucho mayor y pueda hacerse de la mejor forma posible para todos. El trabajo pues apenas inicia, estamos empezando precisamente a buscar las formas como toda la actividad náutica que se desarrolla aquí en el embalse pues sea segura para no tener eventos catastróficos, se busca pues eso, apoyar de tal forma que desde nuestra experiencia como Armada Nacional, como lo hemos venido haciendo en los mares, podamos poder aplicarlo aquí en el embalse y que así de la forma pues nosotros aportemos al Ministerio de Transporte, que es el directo responsable a través de la inspección fluvial y que se den los resultados esperados. Este embalse se ha convertido en referente a nivel nacional debido a la gran cantidad de turistas, los diferentes y numerosos tipos de embarcaciones y los imprevistos que se han presentado en los últimos meses. La misión constitucional que tiene la Armada Nacional está enfocada a los mares y en los ríos, realmente no tenemos una influencia sobre una responsabilidad sobre los embalses, por lo cual por eso la Armada Nacional no contaba con personal aquí en este embalse para poder de pronto suministrar el apoyo en ese instante cuando ocurrieron los hechos. Como Armada Nacional nuestra gran responsabilidad y como lo hemos venido haciendo en los mares de garantizar la vida humana en el mar, pues es viable teniendo en cuenta el flujo de embarcaciones como en el caso aquí de Guatapé, que hay alrededor de 2.010 embarcaciones registradas, pues se ve necesario que realmente se entre a verificar, a controlar y a supervisar el movimiento náutico que hay aquí en el embalse. Se tendría que analizar también los otros embalses que hay en el país para ver qué tan pertinente es la presencia de la Armada Nacional en esos sitios. Desde la Armada Nacional y la Dirección General Marítima, se busca apoyar y asesorar al Ministerio de Transporte con respecto a las leyes y reglamentaciones de navegación en los embalses, para que de esta manera se puedan implementar nuevos protocolos y procesos de navegación segura. Lo primero que habría que hacer es tramitar la parte jurídica, que el Ministerio de Transportes delegue la responsabilidad que ahorita mismo tiene a través de la inspección fluvial, la delega la Armada Nacional y ahí pues obviamente entraríamos nosotros a implementar todos los medios y proyectar todo lo que se pueda hacer para garantizar esa seguridad humana en el mar aquí en el embalse. Lo que viene es seguir trabajando en coordinación, tanto a nivel local como a nivel nacional y esperar a que el proyecto pueda llegar a feliz término. Hay que mirar cómo la reglamentación se puede adaptar, hay vacíos legales que toca mirar cómo se llenan con creación de normas, las competencias de las diferentes entidades para poder aplicarlas. En fin, aquí viene un trabajo bastante interesante y bastante arduo de ahora en adelante.